El año está por terminar y en esta ocasión vamos a abrir todos los Booster Set que salieron en este 2022, así es que comenzamos. Listo, pues vamos a comenzar con esta apertura y vamos a empezar desde el peor producto hasta el mejor producto. Y esto considerando el tier list que hicimos en el video anterior. Entonces, según ese listado, pues bueno, vamos a empezar con lo que son las Bestias de Cristal. Que pues irónicamente es uno de los productos más recientes. Entonces vamos a ver, Dream Cicada, Todoroki, Enshuffle, muy bien, esta es una carta bastante, bastante buscada. Blackwing Graham y también Crystal Beast Amethyst Cat. El siguiente es Patchwork, Crystal Beast Emerald Tortoise, G-Golem. Este arquetipo, pues bueno, ya veremos qué tan bueno resulta ser. Dynabase. Y pues nos vamos a ir con Rajin, Tung Harpy Lady, Artemis Magistus, muy bien. Blackwing y emblema de los Plunder Patrol. Vamos con G-Golem, Blackwing, Blackwing Bayou y Stonehenge, Crystal Skull. Y listo, este es el último de Crystal Revenge. Entonces vamos a empezar con Performapal y Golem. O Dice Persona Dragon, pues más o menos. Y Dragon Nails, también Dimension Dice. El siguiente es Duells from the Deep. Entonces, este me parece que, no, si está en inglés. Aquí pues vamos a ver si nos sale alguna Droplet o, ya que en la expansión regular no nos salió. Vamos a ver si tenemos suerte al menos de que nos salga una Ultra. O vamos a ver, Marian Cezas, Legendary Fisherman, Hammond Shark, Fisherman, Sleepy Maiden y Electric Jellyfish. Bueno, al menos ya nos salió una Super que también es buena. La buscan bastante. Y vamos con el último de esta expansión. De Dolus, Frostosaurios y Doom Kraken. Pues bueno, como les decía, no es un muy buen producto. Así es que, pues no tenía muchas expectativas de él. El siguiente es Fuerza Dimensional. Estos sobres los obtuvimos del Sneak Peek. Por eso es que están en español. Pero, pues bueno, vamos a ver si tenemos un poco de mejor suerte. Artista Amigo, Daman Yel. Pues no muy bien. Pues vamos a ver si repetimos esa suerte. Zombies Malditos y Dragón Alado de Ojos Anómalos. Nuevamente, Dimension Force. Seguimos con Dimension Force. Luchador Loco. Y Terion Discoloseo. Muy bien, al menos una Ultra. Este es el campo de los Terion. Que también tuvieron mucha relevancia a principios de año sobre todo. Y vamos a ver, prueba en general. Y Enviado Heroico. El último de Fuerza Dimensional. Vamos a ver. Si viene al menos una carta con una buena rareza. Y Caballero Ilegal. Muy bien. Una secreta. Esta no es muy buscada, pero, pues bueno, al menos es una secreta. El siguiente, pues, es Batalla del Caos. En este nos fue más o menos cuando hicimos la apertura. Entonces, vamos a ver. Dinamorfia. Y Dark, perfecto. Esta es una muy, muy buena carta. Salen muy poco. Y, pues bueno, qué suerte que ya nos haya salido. De todas las cajas que nosotros abrimos, solo nos salió uno. Bueno, y vamos a continuar con Hielo Jade. También un arquetipo que, pues, no ha sobresalido mucho. Y, pues, vamos a ver qué más. Que venga otra foleada. Y Fascinadora Vampírica. Vampira, perdón. Talla del Caos. Que, pues recuerden, estas son cartas. Que vienen en español porque las abrimos en el Sneak Peek. Y Visión con Ojos Azules. Muy bien. Y el último de las batallas del Caos. Mundo transparente. Epsilon. El Horta Dinamorfia. Y, perfecto. También una carta muy buena. Le dio una jugabilidad muy, muy buena a los Flanderys. Y, pues, la verdad, un muy buen momento para sacar esta carta. Ya que Flanderys también perfila para ser uno de los mejores contendientes. Y, bueno, ya estamos aquí en el Top 4. El siguiente es Tactical Masters. Este, pues, también vamos a esperar que nos salga al menos una carta foleada. También recuerden que en estas expansiones es donde salen la rareza Collector's Rare. Entonces, a ver si de pura casualidad nos sale alguna. Fran Griffin. Valiant Sword. Un arquetipo que tiene un arte muy bueno, la verdad. Pero, pues, no ha sido muy relevante. Quick Buster. Runic Stone. Runic Destruction. Este Runic es el arquetipo que más ha sobresalido. Y se ha llevado bastantes eventos. Valiant Freezing Courses. Muy bien. La última oportunidad para sacar una Ultra. Y, pues, bueno. Este sí, muy mal, ¿eh? La siguiente expansión es Darkwing Blast. Y, pues, bueno. Esperemos que nos vaya un poquito mejor. Al menos sacar una con alta rareza. Y vamos a ver. Chinook. Muy bien. La verdad es que en esta expansión abrimos bastante producto. Y nos fue muy mal. Entonces, a ver si en estos cinco sobres podemos recuperar algo. Viste, al perfecto. Estas cartas no salen para nada. Son muy difíciles de obtener. Nosotros abrimos cuatro cajas. Y en esas cuatro cajas no juntamos ni siquiera tres copias de cada una. La verdad es que muy buenas. Se han valorado muy, muy bien. Son súper raras. Que, pues, la verdad es que han alcanzado. Un gran valor. Y, pues, curiosamente. Nos faltaba un Druid Surm para nuestra baraja principal. Entonces, vamos a ver. Prediction Princess. Y vamos a ver qué más. Es Blackwing. Three Brigades. Y, bueno. Me dicen The Battle Ninja. Una Ultra. Muy bien. Pero la verdad es que nos salieron muchísimos. Entonces, el arte es buenísimo. Pero la odio. Porque me salió muchísimo. En lugar de que nos salieran otras Ultras de la expansión. Nos salieron muchísimos de estos. Y, pues, bueno. Ya vamos a abrir la última. Al menos ya nos salió una Ultras. Y, pues, para cinco sobres está muy bien. Y, pues, bueno. Ya Meteor Logic Aggregator. Y, bueno. Ya llegamos a las últimas dos. Entonces, vamos a empezar con los grandes creadores. Que la verdad a mí me dejaron muy, muy buena experiencia el abrir este producto. Abrí prácticamente nuestro set de el Adventure. También después nos salieron muchísimas cartas de Exosisters. Punk. Muy, muy buenos ratios tenía este producto. Vamos a ver. Emergency Teleport. Dangerous Gabum. Y creo que incluso hasta nos salió Torrential Tributo en Collectors Rare. También jugamos el Adventure Token con Brander. Y, bueno. Hablando de Wondering Griffon Rider. El Omni Negador de este arquetipo. Y vamos a ver. ¿Qué más? XYZ Universe. Vamos a ver. Esta es nuestra última oportunidad para sacar. Bueno. En esta ocasión es Elis. La última de las Exosisters. Y, pues, ahora sí. A probar suerte con el poder de los elementos. Que, pues, estos también son sobres del Sneak Peek. Fue este un evento muy bueno. Tuvo mucha asistencia. Y, pues, nosotros buscamos, buscamos por todas partes nuestros Sprite. Y sí los conseguimos. Entonces, vamos a ver. Y, pues, bueno. También de Agramentos o Trilaments. Nos están saliendo algunas cartas. Y Loris, la Dama del Lamento. Aquí hay algunas cartas ultras y secretas que, pues, la verdad es que está muy, muy bien. Esperemos, tengamos la fortuna de que nos salga alguna con rareza, pues, ya más elevada. Rosa brillante, dragón bravo taladro. Inferencia de dígitos. Vernosilf. Señalado. Dogmática central. El espíritu de Neos. Muy bien. También esta es una carta que fue muy buscada por los jugadores héroe. Entonces, muy, muy buena también. Y ahora sí, viene la última. A ver si sacamos al menos una con una elevada rareza. Vamos a ver. Yelo Jade. Estallido Gamma. Roja Sprite. Melfis Alegres. Y, pues, terminamos con Caballero Gema Diamante Rosa. Y en el recuento en esta ocasión, pues, voy a seleccionar una favorita de cada expansión de los sobres que abrimos el día de hoy. Entonces, estamos, nos salió en Shuffle. Electric Jellyfish. El Caballero Ilegal. Que fue el favorito de Defo. Tactical Master no nos fue tan bien. Entonces, pues, simplemente estoy poniendo esta. En Batallas del Caos nos fue muy, muy bien. Esta es una muy buena carta todavía. Para Darwin Glass nos salió este Druid Zurm. Que nos viene como anillo al dedo. Porque lo vamos a utilizar para los grandes creadores. Pues, el Grifo. El Omninegador. Y en el poder de los elementos, tampoco nos fue muy bien. Pero, pues, bueno. El favorito vamos a poner el Espíritu de Neos. Y en esta ocasión, simplemente les voy a poner el Top 5 según el precio. Ya que, pues, no veníamos buscando nada en específico. Y, pues, el costo de los sobres, pues, la verdad es que fue bastante variado. Entonces, pues, también lo voy a omitir. En esta ocasión, pues, la favorita la voy a elegir, pues, más que nada por temas nostálgicos. Porque el Caballero Ilegal, pues, me recuerda bastante el set que estuvimos jugando del Adventure Token. Pues, eso es todo por esta ocasión. La verdad, espero que te haya gustado este video. Es un contenido un poco diferente a lo que hacemos. Pero este ejercicio lo vamos a repetir con toda seguridad el año siguiente. Así es que, si te gustó el video, considera suscribirte. Muchas gracias si llegaste hasta aquí y nos vemos en el próximo Yu-Gi Unbox.